Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, de nuevo estamos aquí. Vamos a ver para las personas que están en una relación. El plano económico laboral profesional. Plano económico. Llegas a un éxito como resultado de un acuerdo. Pero ten paciencia. Te están diciendo también que explores otras posibilidades. Que no te quedes solo con una posibilidad. Porque te van a presentar varias posibilidades. Te llega la prosperidad. Pero esta prosperidad viene de una planificación que vas a hacer muy acertada. Es momento de dar los pasos. Los proyectos van a salir como esperas. Llega una nueva colaboración. Llega un proyecto nuevo. Para algunos será un nuevo negocio con otras personas. Vais a hacer una colaboración con otras personas. Vas a verte con mucha actividad. Y te llegan unos resultados y cambios repentinos e inmediatos. Una comunicación importante te llega. Vas a recibir una comunicación que estás esperando. Y es muy importante para ti. Esta comunicación puede ser de temas de trabajo, de documentación, de papeleo. Esto te llega. También te hablan y te dicen que te liberes de tu pasado. Que se aproxima un futuro mucho más enriquecedor. Deja de querer controlar la realidad. Y que te rindas un poquito a la voluntad divina. Que dejes hacer. Que dejes. Que las cosas se manifiesten solas. No quieras tenerlo todo ahí súper controlado. No. Deja que las cosas van a ir llegando. Porque se van a presentar muchísimas oportunidades. Y vas a tener la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Que te van a asombrar de lo que vas a ser capaz de hacer. Y de lo que llega a tu vida. Toma decisiones ambiciosas y arriesgadas. Es momento de tomar algunas decisiones que te van a parecer arriesgadas. Pero van a significar un gran avance en tu vida. Vas a contactar con personas. Vas a tener unas relaciones muy significativas en tu vida. Vienen esos cambios. Pero a toda marcha. A toda marcha vienen esos cambios. Sentimental. Tema sentimental. Vas a ver manifestados muchísimos deseos. Pero te dicen que te mantengas como tú eres. Que mantengas tu esencia. Que mantengas tu forma de ser. Tu forma de actuar. Que no cambies por querer agradar a los demás. Te sale un nuevo hogar. Hay una mudanza. Hay un cambio de residencia. Muchos os vais a ir a vivir a un sitio donde hay más naturaleza. Pero hay un cambio de casa. También puede ser alguien que llega a tu casa a vivir. O alguien que se va de tu casa. Esto se puede producir también de alguna manera. Muchos de los que estáis en una relación de hace mucho tiempo. Es como que va a haber un paso. Un paso adelante. En la relación como una petición de compromiso. Algo así. Y va a haber una convivencia. Se va a empezar una convivencia en pareja. En común. Los dos viviendo juntos. Están diciendo que te alejes de situaciones. Que ya no te sirven. De situaciones que te mantienen atrapado. O atrapada. Y esto es lo que te impide que se te abran las puertas. Cada uno sabréis a qué se refiere este mensaje. Hay una energía también alrededor de embarazo. O de como de adopción de algún niño o alguna cosa. Bueno. Vamos a ver la economía para las personas que están sin pareja. Tema económico. Economía. Y trabajo. Y profesión. Vamos a ver. Bueno. Vas a tener que empezar a hacer una reflexión un poco profunda. Y atreverte a hacer cosas diferentes. Porque existen mejores formas de hacer las cosas. Entonces te están diciendo. Que te atreves. Que te atrevas a hacer cosas distintas. Diferentes. Que salgas de lo cotidiano. De lo habitual. De lo de siempre. De tu zona de confort. Porque eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Así que persigue aquello que deseas. Tienes capacidad para atraer a personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Pide ayuda si la necesitas. Pide ayuda. No te quedes ahí en un rincón apartado o apartada. Es una persona apasionada, encantadora, brillante, independiente. Tienes todas esas cualidades. Tienes un montón de talentos. Así que ponlos en marcha. Muchos vais a trabajar en dos empleos a la vez. O dos proyectos a la vez. Y haz que el trabajo sea una diversión. No lo veas como algo malo. Como un sacrificio. Como algo malo. Vas a hacer una colaboración con otra persona. Puede que sea alguien de tu entorno cercano. Alguien que conoces. Que tienes mucha confianza. Incluso para muchos con vuestra pareja. Pero va a ser con gente muy cercana. Un nuevo negocio vas a poner en colaboración con estas personas. O un nuevo emprendimiento. Pero vas a hacer este tipo de cosas. Empiezas a tener suerte. Vas a ver. Entrada de dinero. Va a entrar dinero por algún motivo. Que puede ser por diferentes motivos. Por diferentes cosas. Pero hay una llegada de dinero. Un trabajo. Un ascenso. Digamos que vas a tener muchos recursos. En cuanto a trabajo. En cuanto a economía. En cuanto a dinero. Empiezas una nueva vida. Vas a empezar una nueva vida. Y también vas a encontrar mucho. Vas a encontrar vuestro propósito. Vuestra existencia. Vas a encontrar vuestro propósito de vida. Vais a ver un mundo nuevo. De posibilidades. En frente vuestro. A vuestro alrededor. Es como que va a haber varias opciones. Para elegir. Para hacer nuevos caminos. Se están abriendo. El tema económico. Te va a cambiar bastante. La situación. Tu situación te cambia muchísimo. Te vas a ver en una posición de poder. En tu trabajo. O tienes un ascenso. O te cambian de puesto. Te cambian de sitio. Donde tú vas a tener al mando personas. Que tú tienes que mandar. O sea. Vas a vivir nuevas experiencias. Que te van a conducir al éxito. Ahora mismo. Estás pasando una etapa delicada. Pero tú vas a estar muy centrado. Muy centrada. Sobre todo en tu. En los temas profesionales. Es lo que más te interesa. Te vas a dedicar más a tu profesión. Que a las relaciones. Digamos sentimentales. Tienes en tu mano. Toda la magia. Para crear. La vida que deseas. Tus necesidades. Se van a satisfacer. Mágicamente. Comienzas. Una etapa. Muy exitosa. En tu vida. Tema. Sentimental. Paciencia por favor. Te dicen que tengas paciencia. Porque lo que tú deseas. Está en camino. Ten paciencia. Pero antes. Tienen que darse. Una serie de condiciones. Que ahora mismo no ves. Que están como muy ocultas. Vas a tener un regalo. Vas a recibir una sorpresa. Algo. Algo. Te vas a tener. Vale. Tienes que abandonar. En estos momentos actuales. En este presente. Estás viviendo una situación. Malsana. Que tienes que alejarte. De esa situación. O de esas personas. Pero tienes que alejarte de eso. Para que nuevas puertas. Se empiecen a abrir. Te está diciendo. Que te muevas un poquito. Que hagas algún tipo de ejercicio. Que salgas a la naturaleza. Que estés en contacto con la naturaleza. Y que hagas algo de ejercicio. Vas a tener un viaje. Unas mini vacaciones. Una escapadita. Algo vas a hacer. Pero muy próximamente. Muy pronto. Cambio de domicilio. Cambio de casa. Esto se va a producir. El cambio de casa. O alguien viene a vivir contigo. Tú te vas a casa de alguien a vivir. Pero hay un cambio de domicilio. Tú te cambias. Es una mudanza. Te mudas. De momento. Te piden que tengas paciencia. El amor no. No está ahora mismo presente. El tener una nueva relación. O el iniciar una nueva relación. Esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal. Porque con eso me estarás ayudando. A seguir creando más contenido. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.